Permiso de la mesa, distinguidas diputadas y diputados, distinguida concurrencia. El día 17 de octubre conmemoraremos el 64º aniversario de la obtención del derecho de la mujer para votar en los procesos de carácter electoral en nuestro país. Un derecho que las nuevas generaciones, sin lugar a dudas, verán con la mayor naturalidad, desconociendo que este derecho fue el resultado de una lucha constante por muchos años de agrupaciones de mujeres que exigían la igualdad de oportunidades y de trato dentro de la sociedad, tanto en nuestro país como en otros países del mundo. En México, fueron tres estados de la República quienes reconocieron desde los años 20 del siglo pasado el derecho de las mujeres para votar y ser votadas. Sin embargo, entre estos derechos solo fueron fugaces. En nuestro hermano Estado de Yucatán, como resultado del esfuerzo y lucha por muchos años de mujeres encabezadas por Elvia Carrillo Puerto, hermana menor del caudillo Felipe Carrillo Puerto, en 1923 fue reconocido el derecho de las mujeres yucatecas para votar y ser votadas, tanto en los procesos electorales como la integración de sus ayuntamientos, como en el proceso electoral estatal. Como resultado de las elecciones de 1923 en dicho Estado, cuatro mujeres fueron electas por los diputados yucatecos, tres mujeres para diputadas del Congreso Estatal, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche de Ponce, así como Rosa Torre, quien fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, estas ilustres mujeres tuvieron que abandonar estos cargos un año después, al asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto y recibir también ellas amenazas de muerte, anulándose posteriormente el derecho de voto a las mujeres en este Estado. En el Estado de San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales de 1924 y en las estatales de 1925, pero estos derechos se perdieron posteriormente al año siguiente. También existe como antecedente histórico en el Estado de Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres desde el año de 1925. Humberto Montión González y Gabriela María Riquelme Alcantar, profesores investigadores del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, señalan que fue durante el periodo residencial del general Lázaro Cárdenas, donde la lucha por el sufragio femenino cobró de nueva cuenta una fuerza y un activismo inusitado. Las organizaciones sociales, no sólo feministas, sino políticas y sindicales, enarbolaron banderas que demandaban poner fin a la discriminación y marginación que relegaba a las mujeres a un último plano en la escala social. Esta demanda contó con la simpatía y el apoyo de todos los sectores progresistas del país, a tal grado que el propio presidente Cárdenas generó en 1937 una iniciativa de ley a favor del sufragio femenino. Sin embargo, argumentos retrógradas de legisladores pertenecientes al Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, quienes argumentaron que el voto de las mujeres pudiera ser influenciado por los curas, evitó la realización del cómputo y declaratoria de la reforma del artículo 34 de nuestra Carta Magna que permitía votar a las mujeres. Sin importarles que la reforma ya había sido aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, y sólo era necesario concluir con el proceso legislativo correspondiente. Fue hasta el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar. Pero sólo en las elecciones municipales. Considérensele en su época como una reforma de gran avance, ya que permitía a las mujeres participar en la vida política del país. Aunque dicha participación fuera aún muy restringida. Siendo el Estado de Chiapas donde a finales de este propio año, en una de las primeras jornadas electorales, cuando la mujer mexicana finalmente ejerció este derecho a nivel municipal. No obstante lo anterior, el Partido Acción Nacional manifestó su desacuerdo con la forma en que el régimen en el gobierno había atendido hasta esa época el tema del voto femenino, solicitando al presidente Adolfo Ruiz Cortines se concluyera con el trámite de la iniciativa de Lázaro Cárdenas de 1937, por considerar que ésta cumplía con el anhelo de las mujeres por muchos años de ejercer el citado derecho, aunque dicha solicitud fue ignorada por Ruiz Cortines. No fue hasta el 6 de abril de 1952, posteriormente a una manifestación de más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México, quienes demandaban el compromiso al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines para que cumpliera con su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas. Que ya siendo presidente, Ruiz Cortines presentó ante la Cámara el 9 de diciembre su iniciativa de reforma constitucional, la cual, concluido el procedimiento de ley, fue aprobada y promulgada el 17 de octubre de 1953, permitiéndose que desde 1954 la mujer obtuviera derecho a votar en todas las elecciones en el ámbito federal. Siendo el día 3 de julio de 1955 la primera vez que la mujer mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la 43ª legislatura del Congreso de la Unión. Hoy en día, datos aportados por el portal del Instituto Nacional Electoral nos dan a conocer que el 6 de octubre del presente año el listado nominal nacional se encuentra integrado por 88.999.304 ciudadanos, de los cuales 41.852.437 son hombres y 45.146.867 son mujeres, representando el 48.11% y el 51.89% respectivamente. Por lo que respecta a nuestro Estado, nos da a conocer que el listado nominal al mismo día del mes de octubre del presente año se encuentra integrado por 1.163.045 ciudadanos, de los cuales 595.813 son hombres y 567.232 son mujeres, representando el 51.23% y el 48.77% respectivamente. Importante es destacar que la participación de la mujer dentro de los procesos electorales, desde su inclusión al derecho de votar y su lucha para la igualdad de género ha sido determinante para ir escalando puestos de elección popular, logrando, a través de los años, a nivel nacional, siete gubernaturas. Hoy en día, 11 entidades del país cuentan con un total de 149 presidentas municipales, destacándose Quintana Roo, donde de sus 11 municipios, cinco son gobernados por mujeres. Por su parte, esta decimoquinta legislatura del Congreso se encuentra conformado por 11 diputadas, de 25 que la integran, ocho diputaciones obtenidas bajo el principio de mayoría relativa y tres de representación proporcional. Estas cifras, aunque halagadoras, no deben ser determinantes, la mujer, al igual que el hombre, se encuentra preparada para participar por sí misma o conjuntamente en la vida política del país y de nuestro Estado. Cada día, son más las mujeres que concluyen una carrera universitaria y siguen preparándose día con día, no sólo para cumplir con sus responsabilidades dentro del hogar, también para asumir responsabilidades ante la sociedad y para la sociedad. Quien ve en nosotras una mayor responsabilidad, una mayor entrega, un mayor profesionalismo, ética y transparencia en nuestras labores desempeñadas. Para concluir con mi intervención, quisiera hacer referencia a una de las frases célebres pronunciadas por María Eva Duarte de Perón, más conocida como Eva Perón, actriz y política argentina, quien fue primera dama en Argentina y que marcó un cambio de paradigma en materia de políticas sociales y laborales en su país. abogaba por la igualdad y la justicia social. Se erigió como Adalid de las mujeres en la lucha del voto femenino, de la lucha por la igualdad de género y por el lugar de la mujer dentro del mundo de la política. No en vano fueron sus esfuerzos, ya que en 1947 logró la promulgación de la ley que instituyó el voto femenino en Argentina. ella manifestó ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Buenas tardes. Es cuanto.